Pero yo estoy siempre contigo, tú me has tomado de la mano derecha, me guiarás con tu consejo y después me recibirás con gloria. ¿A quién sino a ti tengo yo en el cielo? Si estoy contigo, no deseo nada en la tierra. Aunque mi corazón y mi carne se consuman, Dios es mi herencia para siempre y la roca de mi corazón. Saludos familia en Cristo. Mil bendiciones. Qué alegría estar aquí pudiendo compartir con cada uno de ustedes. Qué bendición este momento acabando de renacer el niño Jesús en nuestros corazones. Qué alegría, de verdad que sí. Bienvenidos sean todos a Tiempos de Bendición. Nuestro tema de hoy, el sentido de la vida, nuestro propósito. ¿Qué será lo que deberemos cumplir en esta tierra? ¿Cuál será nuestro propósito de vida? Muchas veces nos sentimos dudosos de qué es lo que vamos a hacer, para qué estamos aquí y cómo debemos dirigirnos y hacia dónde. Solamente el Señor sabe cuál es nuestro destino, cuál es nuestra verdadera función, cuál es nuestra verdadera esencia y propósito de vida. Así que compartiremos unos cuantos versículos de la palabra de Dios para que toque nuestros corazones y nos dirija hacia ese objetivo de vida. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 4, versículo 23, Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, mis hermanos, si comenzamos a conservar nuestro corazón, donde el Señor Jesús acaba de renacer, de nacer en nosotros, para cambiar ese estilo de vida, para cambiar esos pensamientos de maldad, de rencor, de odio, por pensamientos de vida, de esperanza, de consuelo y de fortaleza, para poder acompañar a nuestros hermanos en su vida y poder ser entes de luz y de paz. ¡Qué bonito! Ya comenzamos buscando ese sentido de vida en cada uno de nosotros. Nos dice también la palabra de Dios en Juan 7, versículo 38, De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. O sea, no pararán las bendiciones. No parará el buscar las cosas lindas del Señor para presentarla a nuestros hermanos. No parará esa alegría de nuestro corazón para impartirlo con todas aquellas personas que nos encontremos en el camino de la vida. ¡Qué alegría saber que Jesucristo está con nosotros porque así lo creemos! Porque nuestra fe es firme en el divino niño Jesús, aquel que vino a instruirnos, a entregar su vida y a liberarnos de todos nuestros pecados. También nos dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 14, Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¡Qué sentido! ¡Qué instrucción! Buscar la paz con todos para poder vivir una vida tranquila, sin desasosiego, sin maldad dentro de nuestro corazón, pues la paz da plenitud, es parte de nuestra felicidad. A la misma vez de buscar la santidad, de hacer el bien, sin mirar a quien, solamente responder con las cosas lindas de nuestro Señor, con las cosas lindas que vino a poner en nuestro corazón el Señor Jesucristo. También nos dice en la palabra de Dios sobre el sentido y propósito de vida, un versículo muy lindo, Romanos 12, versículo 2, perdón, No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces en el propósito de vida, involucramos las cosas del mundo. Muchas veces nuestros planes tienen otra prioridad, que no es la del Señor. Pero, cuando entregamos nuestros planes, nuestra vida al Señor, y Él es el centro de nuestro corazón, Él dará la instrucción, Él presentará su voluntad, buena, agradable y perfecta, para nosotros alcanzar todos nuestros sueños de la mano con su Hijo Jesús. Mis hermanos, qué alegría, el Señor Jesucristo ha nacido en cada uno de nuestros corazones y ha venido a darnos sentido, a enseñarnos el camino y a estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Mis hermanos, qué alegría poder tenerlos, qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y esté con ustedes en todo momento. Bendiciones para todos. Jesús, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra de Dios. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y pon rupertar, el 달咪 y consigue un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!